Bueno, hablemos un poco de Richard Corbin, uno de los artistas más importantes de la historia del cómic, sin duda alguna, panteón absoluto de estos que son imitados y reverenciados, cuya carrera tiene su momento más popular posiblemente entre los 70 y 80, donde era, ya os digo, un top total, o sea, era uno de esos artistas de cómic que directamente estaban en la boca de todos los aficionados, un clásico de esos básicos, absoluto, cuya presencia en las portadas directamente ya vendía los cómics, con estos colores que estáis viendo absolutamente increíbles, cuya técnica a día de hoy sigue siendo en gran parte un misterio, recordemos que estamos hablando de la época analógica, ni photoshop, ni cosas digitales, ni nada, y este nivel de brillo y de vida que tenía en las páginas es algo que aún a día de hoy sigue sorprendiendo muchísimo, este es un artista que tuvo una carrera muy muy larga, que empezó en el cómic underground e independiente, sobre todo en aquella época del terror y la ciencia ficción, y llegó a trabajar en superhéroes, clásico, ídolo absoluto del cual hablaremos en el canal porque se lo merece, ¡Gracias!